Sí, a veces el destino es así Tu amor jamás será para mí Pues antes del principio ya era demasiado tarde Sí, voló mi corazón Hoy pesa como acero mi alma Mi amor y el mundo se desvaneció Dime qué le digo a mi alma si está llena de ausencia y vacía de ti Dime cómo puedo arrancarlo si esto es una emergencia que no quieres vivir Dime cómo pones en pausa un millón de tormentas Dime cómo cierro la puerta de esta casa perdida que jamás elegí Dime qué le digo a mi alma si está llena de ausencia y vacía de ti Dime cómo puedo arrancarlo si esto es una emergencia que no quieres vivir Dime cómo pones en pausa un millón de tormentas Dime cómo vives sin mí Dime cómo cierro la puerta de esta casa perdida que jamás elegí Dime cómo irte de mí El destino es así El destino es así el destino es así el destino es así Gracias.